les quería decir que se viene muchos vídeos de este juego de las cabras y perdón por irme de youtube ahora subió un vídeo y ayúdenme a llegar a los 300 seguidores por favor en youtube por favor a los 300 suscriptores seguidores y mira una cabra si quieren que lo juegue denle like y si llaman los 300 yo lo juego si llaman los y a los 20 likes yo lo juego yo lo juego fácilmente y si pasa la meta voy a grabar vídeos de esto no la cabra es un juego de hace mucho que lo jugaron frenan flow no sé yo tengo un amigo que lo tiene muchos youtube grabaron un vídeo de esto esto es muy bueno y además tengo un diente flojo coca cola no tremenda ballena una una jirafa xd una luces y andú aves tú no me acuerdo yo ven cabras qué lindo no explota todo no es acá esa pobre cabra se quemó xd me pueden decir que estoy viviendo aquí qué es esto estoy viviendo hoy el espacio pues tremendo bomba se le pegó a la persona xd god simulator la cabra